Aurorita Pachanasi Cachique, de 53 años de edad, fue sometida hace 15 días a la amputación de su pierna derecha en el Hospital Minza de Tarapoto, a consecuencia de la diabetes. La humilde madre de familia llegó de emergencia desde el cacereo San Miguel de Achinamisa, provincia de Lamas, para ser intervenida. La situación de la pobladora es delicada, por lo que su familia solicita apoyo con unidades de sangre y dinero. Klinder Salas Amasifuen, esposo de la paciente, que no cuentan con familiares en la ciudad de Tarapoto y sus recursos económicos, ya se agotaron porque compran medicamentos que les recetan los médicos. Relató que los problemas empezaron cuando su esposa se puso unas botas. Horas después, aparecieron pequeñas heridas hasta provocarle la pérdida del miembro inferior. Bueno, mi señor, se ha... bueno, se ha puesto un par de botas, algo de media hora, nomás regresar a la casa y en la tardecita me dice que ya tiene la ampolla en sus pies. Y de ahí empezaba a empezar de poco a poco a crecer, crecer el delito. De ahí estaba dos semanas casi hecha. No, no echaba, sino estaba caminando nomás. De ahí sí he empezado a echar ya, por completo ya. Sí, sí. Y quisiera que nos apoyen con algunas cosas que pueda la gente. ¿Desde cuándo está en el Minza, acá en internado? Ya estamos, ya estamos por 15 días ya. 15 días. Eso es lo que necesito yo. ¿Cuál es el diagnóstico de él? El diagnóstico es lo que tiene derecho a la ampolla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A causa? ¿A causa de qué? De... No, no, dice de... Usted dio su fiebre y ya fue. ¿Era es diabética? Sí, diabética era algo de 5 años más o menos. ¿Necesitan sangre? No, pues que no tengo recursos de sangre, necesitamos 4 unidades. ¿Qué tipo de sangre? Es decir, lo que no sé es qué tipo de sangre, pero sí. ¿O positivo? O positivo, sí, eso, sí. Salazar Masifén refirió que la sangre es importante para que la madre de sus hijos pueda superar la intervención. A llamar a los números de los dos, imagínense, sí. ¿Qué número de celular es? Mi número de mí es este 97, 64, 70, 9, 17. Ese es mi número, pueden llamar. ¿De qué parte vienen ustedes, madre? Bueno, yo soy natural de Lama, pero estoy viviendo por un patrio San Miguel de Achenamí por el Pongo. ¿Por el Pongo? Sí. ¿Desde ahí le trajo? Sí, le trajo, de ahí le trajo de San Miguel, le trajo Lama y de Lama me trajo la camisa. ¿Y ahorita qué, cómo está ella? Ahí está, necesita sangre más que todo. Sangre y después recursos económicos que no tenemos. Ya no hay donde sacar los sustentos del diario ya. Para comprar las campañas, ya no nos alcanza ya. ¿Ustedes no tienen familia acá? No, 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 solamente es un puñal, el único que está acompañando de allá. No tenemos familia por acá. ¿Y qué medicina necesitan? No, medicina solamente lo que compramos de las cositas, nos indican de ahí, del hospital. Recetas, sí. No sabemos qué tipo de medicina nos piden. Y la plata ya no nos alcanza. Las cosas son carísimas. ¿Y acá dónde te pueden ubicar? ¿Aquí? Acá mismo, aquí donde estoy, yo paro más o menos aquí en el día. Y en la noche estoy arriba, bueno, con mis pacientes. O sea, ¿te vas allá despacando? Sí, en la tarde sí entro a dormir allá, pues, pero aquí me paro todito el día. Sí. ¿Cuántas cositas acá me pueden conseguir? ¿Cómo se llama, señora? Cualquier ayuda pueden llamar al celular 976-470917 o al 945-268996. O también pueden hacerlo en la Asociación de Vivienda 16 de Noviembre, Girón José del Águila, Manzana L, Lote 1, Banda de Chilcayo. ¡Gracias!